... ...los pescadores comienzan su jornada de pesca muy temprano... ...se dirigen al puerto y antes de partir... ...preparan en sus barcos todo el material necesario... ...una vez en el mar, dependiendo del tipo de pescado y marisco... ...que se vaya a capturar, se utilizan distintos métodos o artes de pesca. Los más importantes son palangre, arrastre, cerco, enmalle, chinchorro... ...trampas, curricanes y anzuelos y líneas. Además de estos métodos de pesca, también es importante saber... ...que hay varios tipos de pesca. Según la distancia de la costa a los caladeros... ...y de cómo se realizan las actividades pesqueras... ...la pesca puede ser de bajura, de altura o de gran altura. Los pescadores tienen que seleccionar el pescado y marisco capturado... ...ya que hay que respetar las tallas mínimas... ...y clasificarlo según tamaños. Si la zona de pesca está a pocas millas de la costa... ...el pescado capturado se almacena en cajas... ...y se guarda en condiciones adecuadas de temperatura... ...para que llegue a puerto fresco... ...y en óptimas condiciones higiénico-sanitarias. También existen buques factoría... ...donde el pescado en el mismo momento de su captura... ...es limpiado, troceado, ultra congelado y empaquetado a bordo... ...lo que impide cualquier deterioro o pérdida... ...de las cualidades nutritivas del producto. Cuando los pescadores han terminado de faenar... ...es hora de volver a tierra. Debemos saber que no todo el pescado que llega a nuestras casas... ...proviene de la captura en el mar. Hay unos lugares como las piscifactorías... ...y las plantas de acuicultura marina... ...que se dedican a criar una gran variedad de pescados... ...mariscos y crustáceos. Existen dos tipos de acuicultura... ...marina y continental. Marina. Se dirige a la cría y engorde de especies de agua de mar... ...fundamentalmente dorada, lubina y rodabaño. Están situadas en la costa y bien bombean agua de mar... ...o aprovechan las mareas... ...realizando el engorde en jaulas o en bateas como los mejillones. Continental. Se dirige a la cría o engorde de especies de agua dulce... ...fundamentalmente trucha. Están situadas en los cauces de los ríos. Todo el pescado y marisco capturado una vez descargado en el puerto... ...es trasladado a la lonja. La lonja es un establecimiento autorizado... ...donde se realiza la primera venta de los productos pesqueros. A ese mercado acuden diariamente un gran número de mayoristas y detallistas de la zona... ...que compran el pescado y el marisco. El método más utilizado de compra en la lonja suele ser la subasta a la baja. Además del pescado fresco y congelado, existen varios tipos de presentaciones de los productos pesqueros. Salazón, ahumado, escabeche, conserva, seco salado y platos preparados. Cualquiera de estos procesos requiere de la intervención de industrias especializadas... ...obteniendo magníficos productos y de alta calidad. Cuando los mayoristas en origen han comprado el pescado y el marisco... ...lo cargan en unos camiones especiales que lo mantienen frío... ...y se dirigen a grandes centros de distribución alimentaria que hay en toda España... ...como son Mercamadrid, Mercabarna, Mercavalencia, etc. Hasta un total de 17 unidades alimentarias. Una vez que los camiones llegan a estas grandes plataformas de distribución... ...hay que descargar todo el género para que los puestos de mayoristas allí ubicados... ...puedan exponerlo a los compradores. Cada mañana, el sector detallista selecciona y finalmente compra los productos que necesitan... ...para después venderlos a sus clientes en las pescaderías. Su transporte hasta las pescaderías también se hace en furgonetas isotérmicas adaptadas... ...para productos perecederos para que el pescado llegue a las pescaderías en las mejores condiciones. En su tienda, el pescadero debe colocarlo en sus mostradores con hielo... ...para que se siga conservando fresco y exponerlo de forma atractiva. Además de pescado y marisco fresco, también se venden productos congelados y otras presentaciones. De esta forma se conservan todas sus propiedades, siempre y cuando lo mantengamos en el congelador... ...y en su transporte no rompamos la cadena de frío. Cuando los clientes van a comprar, es necesario que conozcan cierta información. Por ello, las pescaderías deben cumplir una normativa legal respecto al etiquetado de todos sus productos. La etiqueta que se pone junto al pescado expuesto debe incluir... ...zona donde se ha capturado, método de producción, forma de presentación, denominación comercial y precio de venta por kilos. También ha de informarse del nombre científico de cada especie expuesta... ...y en el caso de productos congelados, hay que tener en cuenta el glaseado. Una vez realizada la compra y sin romper la cadena de frío... ...es hora de llegar a casa y prepararlo para poder disfrutar de una estupenda comida. Cocinarlo es muy fácil y además permite muchas y sabrosas maneras de hacerlo... ...a la plancha, guisado, al horno, rebozado, etc. El pescado es muy fácil de digerir y muy recomendable a todas las edades. Es muy importante que tengamos una dieta equilibrada y variada. El pescado y el marisco, junto con sus productos derivados... ...son alimentos con un excelente perfil nutricional en cuanto a su contenido en proteínas, vitaminas y minerales... ...sin olvidar su contenido en ácidos grasos poliinsaturados, los conocidos como omega-3.